En México se leen en promedio 3.8 libros al año de acuerdo a datos del Inegi, un panorama que representa uno de los principales retos en materia educativa. El fomento a la lectura parte de una premisa que podría parecer obvia, pero que es básica. Para poder elevar el nivel de lectura, hay que saber leer. En México existen 4 millones de mexicanos. Existen 9 millones que no han terminado la primaria y 16 millones que no han terminado la secundaria. Eso nos da 29 millones de mexicanos en rezago educativo, que implica el 31.2% de la población. Es un asunto verdaderamente grave. El Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, tiene la importante misión y el gran reto de brindar oportunidades de estudio a la población rezagada. Este organismo con su labor contribuye en la alfabetización a la vez que se convierte en promotor de lectura. Tenemos una estructura académica con materiales a cada uno de los segmentos, dependiendo de la edad. O sea, cada módulo va dirigido, los módulos a la comunidad indígena, a los adultos mayores, a los jóvenes de 15 años. Y últimamente estamos viendo por jóvenes o niños de 10 años hacia adelante. Y otra población vulnerable, la comunidad indígena, que hay más de 60 lenguas maternas indígenas en donde les tenemos que enseñar primero a esas comunidades indígenas a leer y escribir en su lengua materna y después aprender español y poder escribir y leer en español. Entonces los hacemos bilingües prácticamente. El analfabetismo es un reflejo de la situación de un país, ya que por lo general este indicador está ligado a contextos desfavorables o de marginación. La falta de educación en México es lo que está generando hoy el problema mayor social, que es una sociedad poco preparada, un promedio de la población en México de 8 o 9 años promedios de educación. Esto es gravísimo porque los países que hoy tienen una economía sólida, justamente entre las 15 economías del mundo, tienen por lo menos 13 años de educación promedio. Precisamente para promover la lectura, el INE ha publicado una serie de textos educativos dirigidos principalmente a niños y jóvenes, donde son los mismos niños quienes explican el significado de los valores per se. Esta estrategia se puso en práctica en Estados Unidos hace más de 20 años, contra el que era su primer problema social, el racismo. Y los resultados están a la vista. Tuvimos que esperar una generación de 20 años, de 25 años, para que llegara un presidente de color, Obama, a presidente de Estados Unidos. Es decir, funciona. Lo que pasa es que aquí no hemos empezado. Y cuando empecemos, aquí en el INEA vamos a empezar apenas con estos valores. Y vamos a tener que esperar 20 años para que tengamos una sociedad mejor, con más cultura cívica, que sepa y respete la ley. En México hay casos como el estado de Sonora y Guanajuato, donde de acuerdo a la UNESCO, los niveles de analfabetismo han disminuido a 4% de la población. Guerrero, Oaxaca y Chiapas representan los mayores retos en esta materia. El INEA cuenta además con sedes que imparten clases sábados y domingos de los distintos niveles escolares. Su labor en favor de la educación y la lectura incluso trasciende fronteras. Y en Estados Unidos tenemos 250 plazas comunitarias en los 50 consulados de Estados Unidos. Hay millones de mexicanos, principalmente jornaleros, que no terminaron la primaria y que el certificado de primaria que nosotros les otorgamos o secundaria les permite entrar a estudiar GEDIC, se llama, para terminar inglés y mejorar sus niveles de ingreso en Estados Unidos. En 2018 el INEA tuvo alrededor de 1 millón 200 mil alumnos matriculados. Nos hemos propuesto al 2024, con el presidente López Obrador, bajar en 10 millones el rezago educativo. Pero es una curva que va también a la alza por el crecimiento demográfico. Entonces, si este país tenía 10 millones de habitantes cuando empezó el siglo pasado, pues hoy tenemos 120 millones de habitantes. Tenemos que ir estableciendo metas para que el rezago no crezca a la par del crecimiento demográfico. Una institución con una noble y gran encomienda que acepta los retos que se le presentan. Busca y propone alternativas para que todo México cuente con el derecho universal más preciado de la humanidad. Busca y propone alternativas para que todo México cuente con el derecho universal más preciado de la humanidad.